Pues intento de organización para inconformarse. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a tus órdenes. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué pasó ayer en San Luis de la Paz? ¿Qué ha venido pasando a lo largo de estos días con el PAN, un PAN histórico, con muchos éxitos electorales en la zona, pero que esta vez no está contento con lo que está pasando? Mira, prácticamente esto se define el día anterior, en que ya en San Luis de la Paz se define que la candidatura a la presidencia municipal, por lo que marca la ley de los nuevos términos de cidad de género, sería para mujeres. Ante esto, previamente a estos actos, el gobernador Miguel Márquez Márquez, sino aquí al Estado de la Paz, a inaugurar algunas obras, y con comentarios de él se empezaba a perfilar el hecho de que él prefería que la candidata a presidente municipal, en caso de que fuera mujer, fuera a San Luis Villegas. Grimaldo, ¿sí? A raíz de esto, pues, la inmensa cantidad, la mayoría de la militancia, la gran mayoría, entre ellos el presidente del comité municipal, declararon que no estarían de acuerdo en esta designación, porque no representaría ni a la ciudadanía, ni a San Luis de la Paz, ni al tamismo Hugo Vicente. Entonces, ante esta situación, varios de nuestros compañeros del partido nos hemos decidido en organizarnos para participar, para hacer valer nuestro derecho de que el candidato, más bien la candidata en este caso, que se va a elegir, sea una candidatura que... A ver, vamos por partes, Guillermo. Cuando asignan que San Luis de la Paz corresponde por género a una mujer, ¿les preguntan a los militantes el PAN o es una decisión tomada centralmente, no se sabe bajo qué circunstancias o parámetros? La ley lo establece claramente que quien debe determinar es una norma del partido. El partido ya lo determinó. Correcto. Estamos en contra de esa determinación. Pero mira, no están en contra. Estoy de acuerdo contigo, pero déjame decirte algo. A ver. Encontramos que en el noreste del estado el PAN decidió que las candidatas fueran mujeres, que los... ¿Sí? Ocho municipios del noreste, o sea, una de las zonas más pobres de Guanajuato es reservada completamente para mujeres. Los municipios del corredor industrial, de la zona centro de Guanajuato, los municipios grandes, los municipios ricos, prácticamente todos son hombres, salvo Celaya. ¿Qué criterios operaron aquí? ¿Por qué mandan a las mujeres a zonas complicadas y difíciles tanto de gobernar como con precariedades en general? ¿Tú sientes que esto es correcto, es justo? Mira, te soy honesto. No conozco yo el método que fue utilizado para definir las posiciones. Lo que sí es incuestionable es que el órgano del partido que está encargado de la situación lo determinó así y que, insisto, perdón, no estamos en contra de esa determinación. Correcto. Ustedes acatan. Alguien que pagar el plato y nos tocó pagar a la salud de la paz que fuera mujer y estamos encantados con eso. No hay problema en ese sentido. Hemos tenido alcaldesa que en su momento trabajó bien y eso no nos genera conflicto aquí en la salud de la paz. No se hace esto a los municipios, pero aquí en la salud de la paz no nos genera conflicto ni al panismo tampoco. Para que quede claro que el problema no es por eso, no es de género. Ustedes ayer presentaron entre otros a tres mujeres ahí. Se registraron cuatro. Cuatro mujeres. Además, se registró Laura Luz Casada Guerrero que es siguiente como municipal actualmente. Se registró María Elizabeth Vázquez Ramírez que es regidora actualmente y la señora Olga Elvia de Cerrado Conte. Se registraron cuatro en la convocatoria. La convocatoria establece que además de las registradas si la comisión permanente lo requiere, lo considera, puede elegir a cualquier otra mujer que la comisión permanente lo considere. O sea, no está limitado exclusivamente a eso. ¿Cómo crees que se decide que sea Sagrario y no otra de las mujeres que se anotaron? Ustedes ayer le pusieron una manta a su conferencia de prensa que dicen no a la misma. Amiguismo. Así es. Precisamente porque queremos que se elija a la mujer más capaz que las hay en San Luis de la Paz. Muchas, muy competentes. ¿De quiénes amigas a Sagrario Villegas? Pues, entre otros, creo que de gobernador Ventura, ¿no? Por eso las M's que resaltan en la frase. ¿Mandé? Por eso las tres M's que resaltan en la frase no más amiguismo. Digo, no se me escapó eso. Oye, a ver, te pregunto otra cosa porque me parece importante y estamos hablando de política. Miguel Márquez es el gobernador que termina ya el próximo mes de septiembre. El PAN tiene un candidato que es Diego Rodríguez Vallejo que, pues, en un momento dado es el hombre que encabezara la campaña del PAN. ¿Sientes que hay un intento de dejar herencias de Miguel Márquez Márquez que le sobrevivan a su sexenio dejando amigos suyos de candidatos y que esto ha entorpecido cosas adentro del PAN? Mira, a mí lo personal no me parece conflictivo ni mucho menos. Lo que me parece conflictivo es que no se dé prioridad al hecho de que se elija la gente más competente para gobernar San Luis de la Paz. ¿Sagrario no es la más competitiva? ¿Ni competitiva ni competente? No, ni competente no lo es no es la más competente ¿sí? Creo que tenemos para el fin San Luis de la Paz de mujeres mucho más preparadas para este cargo que pudieran hacer mucho mejor papel no nada más para que vieran por pozos sino para que vieran por las 600 comunidades de nuestro municipio es un municipio muy disperso muy grande geográficamente ¿Por qué pozos Guillermo? ¿Me llama la atención esto de los agrarios de pozos? No, no, ahí es aquí San Luis de la Paz Cabecera pero bueno hay una cantidad muy fuerte de intereses ahí encontrados en pozos Ah, eso, eso, si lo sabemos y lo hemos abordado ¿Crees que eso tiene que ver el hecho de cuidar la inversión de un grupo privado en pozos? Este señor señores de pozos se llama el fraccionamiento Decir, no podemos hablar en contra de eso es uno de los factores a tomar en cuenta Correcto Pero no debe ser el único insisto o sea la cuestión es que no debe ser el único Losram es la empresa ¿verdad? No es más que eso ¿Mandré? Losram se llama la empresa Así es Pero a ver ya vimos Digo, estamos hablando con franqueza ¿no? Estamos en zona franca Ya vimos hace tres años el intento de Miguel Márquez de impulsar ahí a perdón se me olvida el nombre de este político que está en la delegación de educación Armando Rangel Exacto Un poco con la misma idea de proteger la inversión en pozos Pues presumiblemente así era así es Y no ganó los panistas de San Luis de Rapaz lo derrotaron en una elección Hubo una contienda interna en la cual se registraron Guillermo Rodríguez y Edgar Roberto Rodríguez la ganó por dos votos Guillermo Rodríguez se impugnó el procedimiento y el tribunal decidió que el candidato fuera Guillermo Rodríguez se respetó la decisión y se ganó la elección exterior Entonces pues bueno insisto lo importante es que se busque el perfil que más satisfaga a la ciudadanía de San Luis de Rapaz Oye ¿qué van a hacer? Ya fueron escuchados por el comité estatal ahorita hay un dirigente interino Alfonso Ruiz ¿hay diálogo con ellos? Previo a este acontecimiento del día de ayer varios de los aspirantes los precandidatos registrados porque ya no fueron los aspirantes son precandidatos registrados Buscaron el diálogo y en ninguna manera fueron recibidos ¿sí? Entonces esto nos obligó a buscar alternativas de trabajo para que fuéramos escuchados ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Dado que no hemos sido escuchados precisamente ayer como que pasó en la reprensa estamos anunciando una caminata iremos a pie de San Luis de la Paz a León de la presidencia municipal de San Luis de la Paz de San Luis de la Paz a la Comunicidad de Estatal de León caminando un grupo un grupo interesante de hispanistas mucha militancia nos está apoyando ya cada vez haciendo más este movimiento ¿sí? Terminaremos ¿Cuándo arranca esta caminata? El día de el día sábado ¿Están siguiendo el ejemplo de Javier Corral en Chihuahua? Bueno es diferente porque es una caravana en vehículos nosotros digamos un poco pero marchar de todas formas así es el sábado vienen de San Luis de la Paz a León Sí obviamente llegaremos en el transcurso de la siguiente semana caminaremos seis horas al día no vamos a acampar en ningún lugar porque no queremos que se preste ninguna situación de algún acontecimiento que nos genere problema caminaremos únicamente de diez de la mañana a cuatro de la tarde en el día en el sol para que no haya ningún riesgo y en las noches regresaremos aquí a San Luis de la Paz al día siguiente volveremos a salir del punto en que lleguemos para continuar la caminata hasta Dolores Hidalgo haremos caravana en vehículos de Dolores Hidalgo a Guanajuato para evitar el riesgo de la sierra y llegando a Guanajuato de nueva cuenta caminaremos hasta el comité de equivo esta tarde de León a Guanajuato cruzan por Silao y se dirigen a León así es exactamente bueno crees que antes de que inicie la caminata el sábado puede haber una mesa de diálogo estamos habitos al diálogo inclusive nuestro aspirante precandidato principal que era el señor Ramos en esa posición y obviamente para cualquier partido político para cualquier diálogo político tiene que haber diálogo si no no hay ninguna actuación ni ningún trabajo político hablaste de un precandidato pero es mujer la que va a ser por definición por eso al día de hoy se dicen precandidatos de manera registrada sí pero el candidato será forzosamente mujer en San Luis de la Paz ¿qué dicen los otros partidos que van en la alianza? hay PRD en San Luis de la Paz hay Movimiento Ciudadano únicamente en la acción municipal únicamente va la alianza PAN-PRD en ese sentido no hemos tenido ningún tipo de diferencia con ellos ni de participación al respecto ellos se han mantenido en marcha no hay diálogo con ellos oye la diputación corresponde la diputación federal a un miembro del Movimiento Ciudadano le dieron el distrito que tiene que haber en San Luis me dices que no hay Movimiento Ciudadano en la municipal en la federal sí correcto la alianza es distinta pero si hay militantes de Movimiento Ciudadano en la zona sí 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 la elección se ha quedado alrededor de 800 votos si no recuerdo correcto bueno vamos a estar atentos bueno se pone se pone esto calientito interesante diálogo interno había venido habiendo muchas decisiones ahora con el tema de las designaciones el diálogo es con el Comité Estatal todavía no están pensando en el Nacional por lo pronto es el Estatal así es muy bien Guillermo algo que quieras tú agregar pues nada más convocamos a la gente de San Luis de la Paz que simpatice con este movimiento que nos acompañe que siempre serán bien recibidos e insistir en que el grupo que está participando que es la inmensa mayoría del panismo de San Luis de la Paz siempre está después al diálogo y a conocer de un proyecto ¿de cuánto es el padrón de militantes de San Luis? casi 400 ¿y cuánta gente crees que venga en esta marcha? la cantidad irá variando obviamente de acuerdo a los días y de acuerdo a los horarios de cada quien va a ser muy diferente sabores y domingos que entre semana queremos menos porque la gente trabaja ¿crees que es la mayoría del padrón quien está interesado en participar en este movimiento? eso no tengo duda en la elección pasada interna se vio claramente que la inmensa mayoría de la gente está en el apoyo para este proyecto muy bien bueno pues con cuidado en la marcha en la carretera a partir del sábado y estamos muy atentos a seguirlos y ver cómo evoluciona esto te agradezco mucho tu apoyo y tu atención muchas gracias Guillermo Benítez hasta San Luis de la Paz militante del Partido de Acción Nacional ha sido candidato alcalde ha sido también no recuerdo pero creo que dirigente municipal del pan allá gracias ¡Gracias!